Después de casi seis años, el Congreso de la República retomará el análisis y discusión de la Iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial en un contexto marcado por el deterioro de las carreteras. La propuesta, tras un nuevo análisis, recibirá un dictamen favorable de la Comisión de Economía del Congreso. Según el presidente de esta comisión, se buscará cabildear entre las distintas bancadas para que la ley cobre vida legal y permita definir los mecanismos para ampliar, rehabilitar, mejorar y garantizar la conservación de las vías del país. Esa integración plural nos va a permitir buscar los acuerdos necesarios para alcanzar, no solo a nivel de la Comisión, sino que a nivel del Pleno del Congreso, las aprobaciones de las discusiones y de las iniciativas que estamos hoy planteando. La iniciativa hoy, bajo el enfoque nuevo de carreteras prioritarias, de infraestructura vial prioritaria, tiene varios mensajes que los planteaba el diputado Palencia. Uno, aclarar los rumores que se han hecho en que giraban alrededor de los proyectos anteriores. No va a ser un proyecto de privatización, no es un proyecto de peajes, es un proyecto de carreteras de calidad para todos los guatemaltecos. Guatemala necesita crecer, necesita innovar, necesita emprender, pero no lo podemos hacer con una infraestructura de baja calidad. Los integrantes de la Comisión han informado que aunque la opinión será favorable, se realizarán cambios en la iniciativa original. El principal ajuste es que la aplicación de la normativa se centrará en las rutas centroamericanas, excluyendo otras áreas del país. Asimismo, la ley priorizará el desarrollo y la conservación del anillo metropolitano y el anillo regional. Bueno, lo nuevo es que anteriormente la iniciativa contemplaba toda la infraestructura a nivel nacional. Hoy se delimita exclusivamente al 10% de la infraestructura y lo hemos desarrollado a través de la estrategia de las CEAS, las carreteras centroamericanas, la CEA 9 norte a sur, la CEA 1 y CEA 2 de oriente a occidente. Y respondiendo a su segunda pregunta, los impuestos, pues todos es conocido que nosotros pagamos el impuesto de circulación y pagamos el impuesto de distribución de petróleo que lo pagamos a través de 1.30 en el consumo de galón de diésel, 4.60 en gasolina regular, 4.70 en gasolina superior y estos fondos solamente se están trasladando un quetzal por cada galón a covial. Entonces, el resto se está yendo al fondo común y gran parte del impuesto de circulación se está yendo al fondo común. La iniciativa también propone la creación de la superintendencia de infraestructura vial, que será un órgano técnico del Ministerio de Comunicaciones. Para garantizar el pago de las obras, se establecerá un mecanismo contable para proyectos multianuales y se creará un fondo de infraestructura con diversas figuras financieras. Además, se han definido requisitos específicos para la licitación de proyectos con competencia internacional, que incluyen la convocatoria que debe ser internacional, los documentos clave que deben estar en inglés y en español y las publicaciones que deben aparecer en medios internacionales.